Muy buenas, bienvenidos de nuevo al Global Eye Bootcamp. Ahora lo que toca, bueno, lo que todo el mundo ya está esperando, es que pasemos a unos premios muy chulos que gracias a nuestros sponsors podemos repartir. Por supuesto, como siempre, gracias a Microsoft, a Graven, ProWare, Camina, Cabel, Tetata, Plain Concepts, Asiona y a toda la gente que por aquí hay ahora en esta sesión, que también hay mucha gente por aquí ayudando a repartir estos interesantes premios. Ya sabéis que durante el evento, en todas las sesiones, hemos puesto al final de cada sesión una slide igual que esta. En esta slide se os decía que podíais escanear este código QR y acceder a un formulario donde os daban una serie de instrucciones para participar en un concurso para conseguir un cupón de 50 euros. Vamos a verlo, ese formulario. Muy bonito el formulario. Teníais que rellenar un formulario como este. En este formulario venían unas instrucciones muy claritas. Había que rellenar todo lo que aquí dice y también, muy importante, había que enviar un tuit incluyendo el hashtag de sorteocupon50 organizado por arroba guide Spain y otro hashtag que era el de Global AI Bootcamp. Con estas tres condiciones, si hacíais un tuit y rellenabais el formulario, participabais en el concurso. Bueno, pues estarán las preguntas muy sencillitas, donde preguntamos por vuestra cuenta de Twitter, vuestro correo electrónico, cuál es la sesión favorita vuestra, cuál era vuestro ponente favorito, quién ha sido vuestro sponsor preferido, y luego una valoración del evento y algún comentario. Hemos recibido 55 respuestas y, bueno, pues aquí tenemos ya algunos resultados, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Venga, ¿quién ha sido? Que comente Alex, ¿no? Está por aquí. Alex, cuéntanos algo. Pues bueno, la sesión más votada ha sido la nuestra, Alex. La de MLOps. Hemos tenido suerte, hemos tenido suerte. Sí, sí, la verdad que sí. Pues nada, luego la segunda ha sido sacapartido de la inteligencia con cinco puntos y la tercera fue el seguimiento. No, 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 esto es el orden. La estoy marcando de aquí. Ah, ese es el orden. Vale, vale, vale. La siguiente ha sido seguimiento de personas real. Que está ahí, Javier Payos, ¿no? Javier Payos, si no me equivoco. Está por aquí también. Enhorabuena, Javi. Eso es. Muchas gracias por los votos. Bueno, para la próxima, Alex, voy a por ti. Voy a por ti. Tendré que mejorar la sesión. Ahí. Me ha costado muchos jamones esto, ¿eh? Que ibas prometiendo jamones para que te vuelvas. Entonces, eso no cuenta. Eso no cuenta. Eso no mola. Bueno, la nuestra también que estábamos dos. Y esto quizá a lo mejor ha ayudado, ¿no? Eso es. Bueno, sí. Muy bien. Leo, que interpretación de modelos. Y bueno, aquí veis todos los resultados, ¿no? La verdad que ha estado muy bien, ¿no? Ha habido bastante... Casi todos han tenido votación. Y luego el ponente favorito, ahí sí, Javi. Ahí te has llevado el catalán. Ahí ha habido... Indiscutible, jefe. Y sin por meter jamones, ¿eh? Y sin jamones, Nacho. Y sin jamones. Ahí fíjate. Hay alguien que le iría a quitar el jamón. No sé quién va a ser, pero... MarchandMe, perdón, también está por aquí. Bueno, y casi todos han votado. La verdad que súper bien. ¿El sponsor preferido? Pues, cómo no. ¿Cómo lo voy a hacer de otra forma? Aquí nuestro amigo Microsoft. Seguido de Play, en Camina, Cable, Prower... Bueno, aquí veis todos los resultados. Muy bien, muy bien. Y algo que nos encanta, súper bien. La calificación media. Muy buena. 4,80. 4,80. Lo que mido yo, o sea, que... Fantástico. Ah, no, era 1,80, se me olvidaba. Y, bueno, vamos a ver también un poco en detalle algunas de las respuestas que habéis hecho, ¿no? Este documento nos comparte... Este es el resultado. Hemos ocultado el correo electrónico para que no se vea. Y, bueno, estas son todas las votaciones. Y aquí vemos algunos comentarios, ¿no? Que estaba viendo por aquí. Muy chulos, muy chulos. Algunos muy interesantes. Buena toma de contacto para muchos conceptos que desconocían. Genial, de eso se trata, ¿no? De introducir estas tecnologías a todo el mundo, ¿no? Muy bien argumentado gracias al factor ética. Ética, sí, sí. Genial. Y muy interesante todo. Muy bueno. A la organización también tiene... Muy bien organizado. Ahí tenemos que apuntar los tres puntos. Y felicidades por abrir un horizonte de mil días. O sea, que yo creo que los comentarios son todos buenos. Bastante buenos. Y hay que seguir trabajando, sí, sí, en esta dirección. Sí, sí, sí. La verdad que... Me encanta el comentario ese de... Ojalá vuelva a ser presencial. Sí. La organización que nos tienes a todos aquí y a alguno que no ha podido conectarse hoy, que sepas que nos estamos cada vez más deseosos que llegue el momento de volver a el presencial. Sí. Creo que es una pequeña frase que muestra las ganas que tenemos, que son muchas, muchas, muchas. Podría seguir con el mucho. La verdad que sí. Tuvimos un evento presencial el último el año pasado, ¿no? Y la verdad que fue maravilloso y se echan falta. Se echan falta. Claro que sí. Sí, sí. Pero bueno. Volveremos. 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 Bueno, hemos hecho... Vas a hablar de la gran auditoría que hemos hecho en Twitter, ¿no? Totalmente. Totalmente. Hemos hecho un trabajo muy fino, manual. Hemos analizado todos los tweets a mano. Nada, no. Hemos... Muy sencillo. Hemos puesto un filtro con los requisitos que os pedíamos. Con esto nos salen todos los tweets que habéis colgado. Hemos visto que los tweets se acompañaban del formulario. Con lo cual, bueno, pues vamos a repasar la lista. Sergio Gallego, Roberto Sanz. Alguno ha sido original, ¿no? Y ha puesto aquí algo más que solamente el que me apega del tweet. Natalia, Roberto, Oscar Salas, Marcelo... Oye, que tantos Robertos no soy yo, ¿eh? Eso te iba a decir. No sé la gente, ¿no? No soy yo. Que va, que va, que va. No, no, no. Yo no tengo Robertos Juniors por ahí. Mira, Sergio Parra. Sergio Parra, un buen conocido. Está por todos sitios, Sergio. Sí, sí, sí. Un abrazo, Sergio. Otro Sergio que también conozco. Muy majo. Jorge Bernal también. Bueno, gente súper conocida. Mucha gente de la comunidad ya que son habituales, ¿eh? Vale, pues esta gente, toda esta gente que ha tuiteado, ¿no? En total 21, 21, 21 tweets. El resto, había más gente que ha participado, pero no ha completado. Haciendo el tweet, no lo podemos tener en consideración. Con lo cual, los 21, ¿qué hacemos con ellos? Pues yo creo que se han merecido un voucher, un voucher de Amazon, por valor de 50 euros. Desde la cuenta de Twitter de la organización, o vía correo electrónico, estate atento a ambas cosas, te lo pasaremos. Si es por Twitter, se la envía mensaje directo, exclusivamente para ti. Y ya está, vas a recibir un código, ese código, te vas a Amazon, a tu cuenta, y te compras lo que quieras. No estás cerrado a nada, cuando vayas... Puedes incluso comprarnos algo, si te acuerdas de nosotros, no puedes comprar algo. Métese el voucher. Se aceptan jamones, yo vuelvo al tema de jamón. Pero yo jamón no. Porque no puedo contra Alex, ahí, que a mí me... Yo jamón regalo, pero no puedo recibir jamón. Sí, es verdad que para el caso de Alex, se agradece que no sea jamón, que sea otra cosa. Pero, ahí está. Nada, seguramente por mensaje directo, ¿verdad, Roberto? Les mandamos un mensaje directo por Twitter, ¿no? Por ahí te llegará el código. Perfecto. Pero había alguna otra cosilla, también. Sí. ¿O no? Cierto. Pero había algún otro premio, además de los vouchers. Sí, había alguien por aquí que tenía algo que decirnos, ¿no, Víctor? Sí, sí, unas mystery box. Así es como lo llama Adele, que es mi compañera, en el que te puede tocar calcetines, o mochilas, o camisetas con octocat y clippy. Qué bueno. Vaya usted a saber, es totalmente aleatorio. Así que, a quien le toque, yo personalmente agradecería una foto con un hashtag o una mención, arroba, msdev-s, para saber lo que toca. Porque la verdad es que no sé exactamente qué hay aquí. Mi compañera es la que lo lleva. Perfecto. Y gran curiosidad. Vale. Entonces, ¿cuántos de estos tenemos? Tenemos tres cajitas para sortear. Tres. Tres cajitas, vale. Oye, a mí me gusta eso. ¿Vas a hacer un random ahí en ese Excel para sortear? Sí, voy a hacer un random, lo voy a lanzar tres veces y vamos a ver a quién le toca. ¿Vale? Perfecto. El random. Pero ya va primero. Vale. El once. El once. Chrome. Venga. Cajita para Chrome. Una cajita. Siguiente. El once otra vez no puede ser. Pues otra vez. El doce. Natalia. Cajita para ti también. Enhorabuena, Natalia. Y el último. El veintiuno. El veintiuno. Y el otro amigo Sergio. El Sergio. Sergio que pilla siempre el tío. Qué suerte. Esta semana hemos coincidido en un evento en el que has pedido swag y no tenía. Y al final te sabes con la tuya y te llevas el swag. O sea, no puedes pedir más, tío. No, no puedes pedir más. Entonces, espero, tweet o post el link que viene o lo que sea, don Sergio. Lo que quieras. Pues bueno, pues nada. Esta es la lista de los premiados. Ya sabéis. Recibiréis por Twitter o por correo electrónico las instrucciones de cada premio. Y nada, enhorabuena a todo el mundo. Enhorabuena. Enhorabuena, chicos. Hasta la próxima. Venga, chao. Gracias. Gracias. Manteneros en contacto en el Twitter. Que seguro que hay nuevas noticias en breve. Chao. 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 Chao.